Bueno, vamos a hablar de las compras compulsivas, ¿no? A veces nos dicen, Omar, el Cyber, son los Cyber Day, los Cyber World, Black Friday, las promociones, las ofertas, aprovecha ya y uno le entra la ansiedad y está, no sé, lo que quiera, los zapatos, el reloj, la cartera, la casaca, y usted dice, me lo tengo que comprar, es mi oportunidad, tengo que aprovechar la oferta, si está tres por uno, mejor me llevo los tres y termina saliendo con tres casacas y quizá usted no necesitaba una casaca, necesitaba solo un polo porque ya se vendía el verano, pero ya está con sus tres casacas y son las compras compulsivas que todos tenemos porque todos somos débiles, eso hay que aceptarlo primero, reconocer nuestras debilidades para empezar a cambiar. Entonces, aquí tres puntos, tres consejos importantes que nos pueden ayudar a vencer, a lidiar con ese impulso que sale de nuestro interior. Las 24 horas, primero, las 24 horas, la regla de las 24 horas es clave. Señor, señores, usted no se deje llevar de la nariz por el marketing comercial, ¿no? Que va a tratar de captarlo y jugar con sus emociones para que usted compre rápidamente. Piénselo, ve ahí, ve a la cartera, ve a la casaca, ve a los zapatos, evalúe, reflexione, pregúntese, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente me es útil? ¿Realmente lo voy a usar? ¿Cuántas veces lo voy a usar? ¿Habrá mejores ofertas? ¿Podré conseguir un mejor precio? Relájese, espere 24 horas, reflexione y si todavía usted ha llegado a la conclusión necesaria que necesita ese par de zapatos, necesita esa hermosa cartera o necesita las tres casacas bien abrigadas para el verano, bueno, cómprela, es su dinero, pero reflexione. Siguiente punto, que también es importante y que tiene que ver, a ver, el siguiente punto lo tenemos. Presupuesto claro, esto es bien importante y sirve para todo. Tener los presupuestos claros, saber cuánto voy a gastar, porque claro, entramos al impulso, quizá ya estamos reventados con la tarjeta de crédito, quizá el próximo mes voy a tener que pagar el 70% de mi sueldo solo en las tarjetitas de crédito. Ah, no, pero yo vi los zapatos esos que me están mirando hace tiempo y me lo merezco, porque eso decimos, ¿no? Me lo merezco, sino para qué trabajo y nos autoconvencemos y nos seguimos endeudando. No, un momentito, un momentito, hay que tener el presupuesto claro. ¿Cuánto mensualmente voy a destinar al pago de mi deuda? ¿Cuánto mensualmente voy a destinar a la comida, a la luz, al agua? ¿Me quedo un cachito para gastar justamente en esos gustitos, en esas zapatillas, en esa casaca, en eso es lo que yo quiero? Bueno, para eso hay que tener un presupuesto muy claro de cómo distribuimos nuestros ingresos. Y finalmente, no menos importante, dar atención a nuestras emociones. Y eso ya es más psicológico, preguntarnos, ¿por qué lo quiero? ¿Estoy llenando acaso un vacío con eso? Estoy triste y porque estoy triste estoy yéndome a comprar la PlayStation 5 para divertirme y pasar mejor mi soledad. Quizá he roto con la novia, quizá he roto con el novio y me voy ahí a reventar la tarjeta de crédito. Y claro, termino sumamente comprometido, pero comprometido con el banco, con la financiera, que ese sí lo va a llamar y lo va a llamar todos los días que usted, amigo o amiga, se va a sentir sumamente acompañado, pero también tremendamente presionado por las deudas. Así que respiremos un poquito siempre ante esas compras compulsivas y preguntémonos, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo voy a usar? ¿O me estoy dejando llevar de las narices por los genios del marketing? Esto fue claro y sencillo. Bueno, vamos a la pausa. Venimos con más aquí en Economía para Todos.